Bien, nos estamos despidiendo, pero nos están esperando allí dos personas, las vemos aquí en la pantallita. ¿Cómo andan? Dos personas. ¿No ve que es adelanta para tratar de...? Sí, dos personas. ¿Lo vio en la gigantografía que hicieron en el canal? No, no, no lo vi. Yo estuve trabajando toda la mañana. Está de gris, con las manitos acá, sí, una cosa tremenda. Yo merezco... Ni yo lo he visto, fíjese que se adelanta. Usted tiene miedo, usted lo que pasa es que tiene miedo. Él recorre los programas. Cuando va a pasear por el canal y ve cosas que nadie ve, es increíble. Usted tiene miedo, vaya y suba la escalerita. ¿Ah, es arriba? Es acá, es arriba de la escalerita. Ah, no sabía. Es en altas esferas, entonces. Bueno, quería felicitarlo. Mira, Saban te mira pasar, cuando pasaste mira, es una cosa tremenda. Quería felicitarlo, Pepe, porque si usted está en una gigantografía y en altas esferas, quiere decir que su fuerza dentro del canal es importante. Está con la señora, ¿no? Ah, estamos juntos. Claro, sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Me alisan por línea interna que no digamos nada, que nosotros también estamos. Estamos, estamos, obviamente, estamos. Bueno, ya veremos. Vamos a contar lo que tenemos. Dale, adelante. Bueno, vamos al festival de coro de adultos mayores. Este es el número 26 en la intendencia. Ahí va a estar Maggie Correa en el móvil que también va a estar con las nuevas balconeras Navidad 2019 que ya se vienen y se están lanzando. Y acá está en el estudio. Llegando. Por acá, ya la vimos, pero ahora se escabulló. Graciela Villar, fórmula presidencial del Frente Amplio. Obviamente, salió un poco a decir que no estaba escondida, evidentemente, que quien la quiera ver, la puede ver. Y ya salió hoy de mañana diciendo que no tiene ningún problema con el debate, así que vamos a hablar de eso con ella en minutos acá. Sería el primero, ¿no? Debate de candidatas. De candidatas a vice y mujeres. Ahí está. Creo que sería el primero, ¿no? Qué lindo para promoverlo, ¿no? Está bueno eso. Para hacer desafíos de acá, sí. Claro, ¿qué le parece? Impresionante. Bueno, vamos. ¿Usted ya lo pidió? No, yo con usted. Usted lanza algo y es como que toma forma, es una cosa tremenda. Yo con usted. ¿Qué le parece? Me parece bien. Bien. ¿Y sabe lo que tenemos después? Diga. El primer congreso de hierbas medicinales que se realiza acá en Uruguay. Hay un montón de cosas que acá, sobre todo los capitalinos, no digo el señor que es del interior. El señor es del interior, ¿sabes? Sí, yo sé que sí, por suerte. Aunque no lo dice mucho, él no lo... Él es de flores. No lo pelie. No lo pelie. Eso sí no se lo va a permitir. Ahí va, saltó. Ahí va. Muy bien. Eso quería, que se mueva un poco. No haga caso, Pepe, no haga caso. Vamos a ver. Dile a un yuyo que se tranquilice, por favor. Sí, yo tendría que darle. O si no hay otros recursos. Vio que el burucuyá, por ejemplo, da como un sueñito. Y hay otros yuyos que dan otros efectos, que por lo menos lo tenemos que sacar del estudio rápidamente. Hojas de hombu, por ejemplo, en el mate le podríamos. Ese mismo, hojas de hombu y... Eso no lo tengo. ¿Para qué es la hoja de hombu? Ah, bien. No lo vamos a decir. Para salir de este espacio e ir a otros espacios. Sí, queda así. Con urgencia. Se toma y se sale corriendo enseguida. Qué pícaros que son estos varones. Yo como sabe este canario, yo como sabe. Bueno, y para hablar de yuyos viene Alejandro Sequeira y Laura Steininger, que seguramente van a ser las delicias de quienes quieran anotar yuyos y recetas para todo tipo de usos. Muy bien, muy bien. Le mandamos un beso. Qué buenas son estas risas. Por supuesto. Qué buenas que son. Gracias compañeras. Recibimos la aposta. Y a ustedes amigos les informo que aunque no lo esperaban, ni siquiera lo presentían, de todas formas llegó el Ciber Lunes de Sodimac. No se lo pierdan. Bueno, ahora sí. Ya estamos en contenido del programa. Le damos la bienvenida a la candidata a la vicepresidencia en la fórmula del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por estar en esta cálida receptividad en esta casa. ¿Sabes qué? Conmigo ya estuvo. Con usted ya estuvo. Conmigo repite. Conmigo también en la mañana. Pero el mano a mano vio que tiene que ver un poco más que con lo político. Es otra cosa. Con una historia de vida. La invitada tiene una historia de vida muy interesante, muy injundiosa. Y hablamos por ejemplo del personaje de su abuela. Que uno lo dice con todo respeto lo de personaje. Digo, no vaya a creer que estoy abusando en ese sentido. Y bueno, hablamos de la vida. Pero la vida ha ido cambiando y este fin de semana usted comenzó este voto a voto, ¿verdad? Exactamente. A partir de la decisión de la campaña hacia el Balotage, Daniel y yo y la estrategia de campaña del Frente Amplio es salir voto a voto, pueblo a pueblo, barrio a barrio. A conversar con los vecinos y las vecinas a los efectos de, bueno, explicar cuál es la propuesta y por qué Daniel Martínez es el candidato a la presidencia para mantener un rumbo de crecimiento y desarrollo en este país. Y escuchar además atentamente también lo que los vecinos y las vecinas nos tienen para decir. Que eso es muy importante. ¿Qué vienen recogiendo? Bueno, dos inquietudes fundamentales. Una que tomamos de vida nota que es el tema de la seguridad y la preocupación sobre esos aspectos en particular. Y el otro es el tema del trabajo que a nosotros nos parece que es una cuestión relevante. Una preocupación. Es una preocupación en el Uruguay de hoy. ¿Tenía que pasar esto que pasó y los votos de la reforma para tomar nota sobre el tema de que la seguridad era una preocupación tan profunda? No, yo recuerdo cuando estuve contigo en el programa hablamos en particular de que tomando, escuchando atentamente lo que decía la población fue que Daniel en el propio debate designó a Gustavo Leal y lanzó las 12 medidas con el tema de seguridad que son muy abarcativas y que tienen un énfasis bien importante en ser inclaudicables con el tema del combate de la delincuencia. Pero que abordan también otras temáticas que van desde el feminicidio al fortalecimiento de la policía, a la instrumentación de actividades socioterritoriales más importantes, donde el Estado intervenga en forma diferente y articulada para generar esa experiencia de los palomares que para nosotros ha sido efectivamente una respuesta concreta en lo territorial, en lo ciudadano. Porque allí está María, Jacqueline, Teresita, que son trabajadoras, muchas de ellas trabajadoras domésticas que tienen que dejar a sus hijos muchas horas ahí y esto le ha cambiado la vida. Hace poco fuimos también con Daniel a la muestra de cómo se están rehabilitando esas viviendas que fueron pensadas en una concepción de hacinamiento de los pobres para generar hoy un hábitat que es diferente y que también eso hace que las condiciones de seguridad sean distintas, pero que el abordaje este territorial de seguimiento a las trayectorias de vidas de estas familias sea mucho más efectivo y cumpla ese objetivo primario que es rescatar a esa población trabajadora de estas situaciones que son para todos una preocupación fundamental. Villar, usted estuvo este fin de semana en Canelones, con Orsi, con su rol de jefe de campaña y con el candidato Daniel Martínez. También estuvo en la plaza allí junto al Mercado Agrícola, ¿verdad? Pepe de Lía. Pepe de Lía, efectivamente, que es una plaza de deportes y que ha cambiado bastante el barrio y que es una cosa nueva. Pepe de Lía, si algo se le achacó a la fórmula, después de las elecciones y llegando a este ballotage, es que eran una fórmula muy ciudadana. Este voto a voto, ¿no hay que empezar a hacerlo por otros pagos? Bueno, a eso vamos. Salimos hacia el interior y yo creo que el achacar que somos una fórmula ciudadana, vista la oferta que tenemos, me parece que es poco relevante. Se nos achaca solo a nosotros y una perspectiva de las otras fórmulas no nos dan otro componente. Yo creo que el rol de los actores políticos es tener la capacidad de interpretar lo que sienten los ciudadanos de todo el país. Y por eso nuestra campaña durante todo este periodo ha sido justamente dar un acento relevante al interior, escuchar allí las demandas y aprender también que las demandas de la gente del interior no siempre son las mismas que las de Montevideo, porque son realidades en las que se convive en forma distinta. Y eso lo hemos aprendido y por eso las propuestas tienen que ver con eso, ¿no? Como analizar el país en su conjunto, saber que no hay respuestas únicas que tienen que ser de aterrizaje territorial en serio. Cuando decimos territoriales, cuando hablamos con la gente allí donde vive, sabemos que tiene un problema que es bien distinto al que viven las ciudades. Yo particularmente recorrí mucho los pueblos chiquitos, desde Gorgoroso, La Cruz, en esas realidades que hay poblaciones de uruguayas y uruguayos que viven en un microclima de pueblo pequeño, hay un impacto de las políticas públicas y hay unas nuevas demandas también que se han generado a partir de la llegada de esas políticas públicas. Y bueno, ya ha sido enriquecedor para que las propuestas hoy tengan estos énfasis, que son tres desde mi punto de vista, los más relativos, desde el punto de vista de los discursos en general, pero que merecen un aterrizaje especial, que es el tema de la seguridad, que es el tema del trabajo y que es el tema del cambio de la matriz productiva, pensando en ese desarrollo que todo el país tiene que necesariamente tener en esta perspectiva del siglo XXI y cómo está el mundo, y qué es lo que puede hacer Uruguay para ponerse a tono. Graciela, sienten tú y Daniel, te voy a trotear directamente, que les han achacado algunas cosas, como que les han puesto alguna cosita en el bolso, desde la interna, digo. Es inevitable, en los procesos electorales se achacan cosas, en los procesos de gobierno a 15 años también, la ciudadanía también nos achaca cosas, y bueno, lo importante es ser autocríticos, saber que hemos hecho mucha cosa y hay otras que no las hemos hecho de todo bien, que hay un sentimiento y una parte del sentimiento valedero cuando se nos cuestionan algunas cosas, pero también es verdad el compromiso que somos capaces de asumir como fórmula para dar ese salto en calidad que el Uruguay necesita tanto y que no implique en este escenario un retroceso de los mismos. ¿Usted está con ganas de tener un debate? ¿Ganas interiores? No solo lo que obliga a la campaña o lo que se dijo, ganas adentro, me refiero. Creo que el debate no es una obligación en este sentido, a diferencia de los candidatos a la presidencia. Decíamos recién con Ovaldía que sería el primer debate de dos vicepresidentes, y en este caso mujeres, sería un debate muy ilustrativo de una mirada. Ambas dos abrimos la puerta de la historia de las fórmulas paritarias. No me parece menor tener la posibilidad de discutir. Hoy escuchaba a una socióloga que decía que las mujeres en política le damos un corte desde el punto de vista del humano a la política distinta y estaría muy bueno intercambiar con Beatriz en esta postura que tenemos las dos de ser eventualmente las vicepresidentas. ¿Van a ir al interior ustedes? Sí, claro, sí. Porque lo que vamos a hacer es trasladarnos con Ovaldía, nos vamos en un autito y ustedes están ambas en el interior, se juntan una horita en un estudio, armamos un estudio, hacemos el debate nosotros. Como el de ustedes no es obligatorio, por corte electoral lo podemos arreglar así, como un truco, como un desafío. Yo estoy a disposición. No me consultó a mí eso. Usted dio la idea al aire, yo estoy tratando de redondearlo, no me tire a mí. Pero no, no, del interior, ya me sacó de acá, yo tengo mucho... Y nos vamos rapidito. Sabemos que te gusta el interior. Sí, claro, mire, a mí también, en un pueblito, chiquito. Verano con tal de salir de canal hace cualquier cosa, no hay tranquila que lo detenga. No me culpe, a mí usted dio la idea ahí al aire. Bueno, no, pero es que a mí me parece interesante un debate de mujeres. A mí también. Cada vez que se habla del techo de cristal, se habla de que las mujeres trabajan mucho, inclusive han indicado cambios de agenda, su propia presencia ha significado cambios de agenda, pero a la hora justamente de debatir o a la hora de la visibilidad, capaz que acompañan el candidato. Tanto Argimon como usted, Villar, han acompañado la gira del candidato. Y quizás en esta historia sea bueno que, bueno, que al margen del candidato, entre las dos, ya tuvieron un encuentro en la intendencia de Montevideo, ¿verdad? Sí, sí, pero no fue... ¿Fue debate ahí? No, no fue debate. Pero no hubo coincidencia, ¿no? No, tenemos matices, yo puedo afirmarme muy bien. Yo las llevo, yo les hago de... No, pero usted tiene que preguntar lo que hacer de hecho. No, pero yo manejo y pregunto, no tengo problema. Ah, está, perfecto. No a la doble función, compañero. No, no, no es doble función, es llevarla. Veo que elano se entusiasmó realmente. Totalmente. No, no, es que... Claro que sí. Hay que frenarlo en el repito. Porque yo comparto una cosa. Además tienen una tarea ambas, por ahora son dos candidatas. Una de las dos va a estar ahí. Exacto. Es una tarea relevante la del vicepresidente en el Parlamento. Estamos convencidos. De ese tema también sería interesante hablar, verlas a ambas en la descripción de esa función, ¿no? Va a ser un trabajo de diálogo permanente y de construcción. Y no porque sepamos hacer crochet, sino porque vamos a tener que poner toda la inteligencia femenina al servicio de que el país siga avanzando y que realmente no haya de parte del Poder Legislativo obturación al proceso que debe desarrollarse naturalmente, de que los ciudadanos puedan realmente seguir en forma fluida los actos políticos y vamos a jugar las dos un papel en ese sentido bien importante. ¿Alguna de las dos va a ser presidenta de la República? Sí, vamos a asistir. Porque son cinco años de gobierno. En algún momento habrá una firma. En algún momento pasó, cuando ya pasó con Topolansky, por ejemplo, que bueno, que en algún momento fue presidenta de la República. Exacto. Es decir, esto es un espiral, ¿no? Una suerte de circunstancia en espiral. Le vamos a pedir unos segundos para darle la bienvenida al móvil de nuestra compañera Magdalena Correa y seguimos con usted conversando. Hay que respire un poco, porque la tuvimos, la... No, ya la llevaste al interior, ya la armaste toda la agenda. Ahora hay que llamar a Agimón a ver si se anima. La gente del equipo está viendo. En el interior, porque dice que no tiene tiempo a Agimón, dice que no le dan los tiempos. Bueno, vamos a ver. Bueno, nada que la distraiga de la campaña. No, pero es en campaña. Es campaña en campaña. En campaña, perfecto. Nano Foley está coordinando todo, pero nosotros tenemos una responsabilidad con Magdalena Correa. El primero de los móviles de esta tarde tiene que ver con el coro. Sí, sin duda. Tengo algunos inconvenientes con el retorno, porque acá verán que hay aplausos y la música que suena de fondo, porque estamos en el vigésimo sexto... Mándese, compañero. Ahora, mándese. Mándese, dale. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, sí, perfectamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Les decía que estaba entre aplausos y muy buena música, porque se está desarrollando el vigésimo sexto festival de coros de adultos mayores, lugar donde hemos estado en tantas oportunidades y donde se respira un ambiente de disfrute, de calidez, de alegría. ¿Por qué no? Porque a través de la música y de sus propias voces transmiten muchísimo a sus pares. Esto es organizado por la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo. En general, hacemos el móvil con Leonel Molinelli, que es el director, el coordinador, en realidad, de esta secretaría. Hoy estamos con Bruno, uno de sus integrantes también, que está llevando también de muy buena manera este evento adelante. Son cerca de 300 coros de Montevideo y del interior del país los que están participando. ¿Cómo se viene desarrollando, Bruno? Buenas tardes. Bien, por ahora, la verdad que es una fiesta, como vos decías. Todo viene saliendo muy bien. Vienen muchos coros, como vos dijiste, de Montevideo y del interior. Hacer lo que les gusta, que es compartir y cantar. Muchos de ellos seguramente participan de diversas actividades que lleva adelante la secretaría. Yo no sé si vos no sos profe de uno de esos. Sí, sí, sí. Porque la Secretaría de las Personas Mayores tiene un convenio con el TUM, que es una escuela de música que hay acá en Ejido y Paysandú, que es el taller uruguayo de música popular. Y ese convenio justamente apunta a crear grupos en los barrios, específicamente de personas mayores, que son abiertos a todo el mundo, a toda la comunidad. Se pueden integrar en cualquier momento. Pueden informarse en la secretaría donde están estos grupos o en el TUM. ¿No estuvimos con un móvil cantando con la posera colorada? Sí. Ah, me parecía. En el Espacio Generaciones, que es un lugar de cursos de la secretaría que está enfrente al BPS, donde eran los techitos verdes. Ahí está el Espacio Generaciones, que también hay cursos gratis. Digo esto porque hay mucha gente que no lo sabe. Entonces lo remarco y lo recalco. Donde hay muchos cursos gratis para las personas mayores y específicamente en el Espacio Generaciones es para todos. Por eso se llama Espacio Generaciones. Es de la secretaría de las personas mayores, pero se intenta que haya muchas generaciones juntas trabajando ahí. Es cierto, porque ese día fuimos y había chiquileres más jóvenes que estaban acompañando a sus abuelos. ¿Por qué no? Pero es importante, hablando de esta actividad que se va a desarrollar hasta el próximo 13 de noviembre, que hay coros de Montevío y del interior y que también se está realizando en el Salón Azul de la Intendencia de Montevío. Pero el televidente que esté mirando o la televidente que esté mirando, ¿puede venirse por acá y participar? Por favor, hay lugares libres. Quedan algunos lugares libres. Es entrada libre, es todos los días. Hay dos horarios que es de 13 a 16 horas y de 17 a 20 horas. Y bueno, y acá vienen familiares, vienen nietos, vienen los mismos coaductas, pero puede venir cualquiera. ¿Sabés que yo te dije mal una cosa? Me acabo de fijar ahora, son alrededor de 150 coros, pero fue culpa mía. No hay problema, no hay problema. Y así son los aplausos del resto de los coros que están acompañando, por qué no, a los otros. Son 150 coros, como decíamos recién. La mitad, no importa. La mitad, no importa. Pero son muchísimas personas y muchísimos repertorios también. Sí, de todo. ¿Cómo se organizan para no repetir canciones? No nos organizamos, en realidad. De ese punto de vista no. Se organiza todo, pero se entregan diplomas para, digamos, como... Luego de que termine... Ah, porque claro, yo estoy presentando. Entonces ahora nadie los está presentando, creo. Pero... ¿Vamos a hacer la presentación en vivo para Canal 10, para la tarde en casa? ¿Podemos decirlo públicamente que estamos saliendo en vivo? A ver, yo agarré el micrófono. Dale, dale. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, acá, acá. A ver, buenas tardes, ¿cómo están? El aplauso para el coro que se está bajando. Vamos a mostrarlos, Pablo, que están saliendo en la tarde en casa para Canal 10. Un aplauso. Están Marinés Ovaldía y Nanofole del otro lado. ¿Cómo la ven? Todos saliendo en la pantalla de Canal 10 en vivo. Lo voy a dejar a Bruno que presente el siguiente coro y voy a hablar con los que están bajando ahora. ¿Cómo andan ustedes? Acá, miren, acá estamos saliendo en vivo para Canal 10. El coro cantemos, salimos de 100, cantamos las canciones. Estamos muy lindos. ¿Les gustó? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Por acá cómo andan, señor? ¿Están pasando en directo o no? Estamos en vivo para Canal 10. Estamos. Usted tiene nietos, hijos. Tengo cinco nietos, una bisnieta. Mándenme saludos. Seguramente lo estén viendo. Ah, muchos saludos a mis hijos, Adriana, Miguel y a mis nietos, Diego, Lucía, Noelia. ¿Son de Montevideo? Son de Montevideo. ¿De qué barrio? Del barrio Jacinto Vera. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Usted cómo anda, señora? Bien. ¿Cómo estuvo ese canto hacia arriba con el coro? Estuvo muy lindo, muy lindo. ¿Qué repertorio cantaron, por ejemplo, para que recién se está enganchando a la tarde en casa? De todo folclore, de todo tango, de todo un poco. ¿Y cuántas veces ensayan por semana? Una. Una vez. ¿Se llevan bien? Sí. ¿Lo disfrutan? Sí. Para eso es lo importante. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Marina y Nano, la verdad yo ya me adueñé de este lugar, más o menos, pero la verdad que es un clipa muy lindo el que se respira aquí, en el entrepiso de la Intendencia de Montevideo, en el Salón Azul concretamente, ya estuvieron especificando los horarios hasta las 16 y 30 aproximadamente, después reenganchan esos 150 coros que van a participar hasta el próximo 13 de noviembre. Nos despedimos, nos reencontramos en un ratito. Ranchos de lata por fuera y por adentro madera. ¿Qué barrio Jacinto Vera? Pero le salió, le salió, ¿eh? Ah, qué maravilla. Le salió, sí. Ya no hay ranchos en Jacinto Vera. Sí, claro, yo me remito a la poesía de Falco, que además... Maravilloso hombre del barrio, además. Lo perdimos precozmente, pero bueno, la poesía está, en el barrio está. Sí, la poesía no pierde. Y es un barrio místico, además, donde además el Proyecto Esquinas viene desarrollando un trabajo precioso, donde sale la Jacinta y donde además los coros de los adultos mayores están desplegados por todo ese territorio. La verdad que es fantástico. Las vivencias de ese barrio son musicalizadas para todo lo que se llama la comercial, el barrio Kruger y todos los demás. Acá tenemos un integrante fanático de la Jacinta y Jacinto Vera, de Andro Pacheco, que está seguramente... Totalmente, me viera... Y qué lindo ver a los veteranos cantar. Maravilloso. Qué linda experiencia, ¿no? Maravilloso. Sí, sí, sí. Y esa historia que aportan los coros de que la voz individual quizás no dé este cascada o tenga quizás algunos tonos que desafinen, pero en la cuestión colectiva, vale. Logran la armonía. Exactamente. Pero además, sobre todo, logran un gran entramado de socialización. Se transforman en parte de un grupo y lo hacen autónomamente y hacen un enorme esfuerzo porque la ropa se la compra en ellas, cada coro elige los colores, qué se van a poner, cómo los diferencia. Y tienen una cita semanal de encontrarse con la profesora, de aprenderse de memoria, ejercitar la memoria para aprenderse las letras. Es realmente una experiencia muy linda. Una motivación. Yo he vivido mucho en mi barrio porque en uno de los salones del barrio, el coro de mis viejas queridas del barrio están participando y las veo con el entusiasmo. Y eso es parte del entramado social que hay que seguir recuperando y seguir abonando, ¿no? Al parlamento habría que hacerlo cantar, ¿no? Exacto, exacto. En el salón de los pasos perdidos realmente hay una acústica magnífica. Bueno, ya Nalo armó el debate y lo más interesante es que puso a los dos candidatos de asesores de las vicepresidentas. Sentaditos ahí atrás, uno al lado del otro, así, que vengan y le digan. Como asesores. Exacto. Perfecto. Pero que participen, si están las dos fórmulas en el interior. ¿Tiene ficha para eso? ¿Usted cree que antes o después del debate de varones es el debate de vicepresidentas? Alguien puede sostener que no sería pertinente hacerlo antes. Sí. Yo creo que dos mujeres con iniciativa propia y marcando que la tienen, podrían desafiar inclusive todos los mandatos y decirlo lo hacemos el 10. Y dejamos pronto el debate final de los candidatos con algún insumo que podamos dejar ahí en el medio. Porque le van a dar insumo al debate presidencial, al debate de los candidatos. La estrategia de Nanofole para estas elecciones en Balotage. Volvemos luego de una breve pausa. ¿Usted cómo lo está escuchando? Que está soliviantado. Soliviantado. No, no, no. Estoy aportando, estoy tratando de soltar el lado creativo y energético de las mujeres. Muy bien. Tratando de hacer eso. Si ustedes se sueltan, es cuestión de ustedes. Yo lo intento. El aporte masculino para que las mujeres soltemos el aporte energético. Yo estoy, materia disponible, ya lo dije. ¿Qué estará haciendo Argimon ahora? ¿Nos estará viendo? Ay, eso, no sé. Alguien le debe estar llamando. Esto, viste cómo es con los celulares, ¿no? Sí. Bueno. No se asusten. Usted dio la idea, no se asusten. No, no, ahora ya me preocupé, pero igual me voy a dar un gusto con Empanadas de la Ribera, que cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir. Siete locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. ¡Gracias!